Lindo capullo, ve a Lelí, si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de a Lelí No hay en el mundo para mí, otro capullo de a Lelí Que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón Tú sola eres la mujer, a quien he dado mi querer A quien jure lindo a Lelí, fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de a Lelí Dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de a Lelí No hay en el mundo para mí Otro capullo de a Lelí, otro capullo de a Lelí Que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón Tú sola eres la mujer, a quien he dado mi querer A quien jure lindo a Lelí, fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de a Lelí Dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de a Lelí Música 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 Gracias.